La selección de halterofilia de la Universidad Veracruzana registrará participación en la tradicional Copa del Pavo a celebrarse en San Luis Potosí el 2 y 3 de diciembre como parte de su preparación rumbo a la Universidad Estatal, adelantó el entrenador Jonathan Aguirre Jiménez. Tenemos 8 mujeres, 3 hombres, estamos terminando la primera parte del plan de entrenamiento anual y vamos a participar en un evento que se hace en San Luis Potosí que después de Olimpiada Juvenil es uno de los eventos con más nivel que es la del Pavo. Bueno, sí, en esta ocasión solo vamos a participar con dos deportistas en ese evento y vamos a ir a la capacitación que se le da a los entrenadores anualmente. Ya posteriormente concluimos este año, le da el descanso activo a los muchachos que son un par de días y acaso una semana y ya entramos directo a lo que es ya el segundo proceso para concluir el macro de este año y empezamos con el estatal de Olimpiada. Manifestó que la invitación para los elementos de otros campus del estado está abierta para representar a la UB, sin importar que no entrenen al interior de esta casa de estudios. Esperamos el próximo semestre hacer un evento, un líder de facultades, primero aquí en Jalapa a ver cómo responde y hacer la convocatoria en los otros campus, Poza Rica, Veracruz. No, ahora esta nueva disciplina deportiva que es el CrossFit, donde se incluye el levantamiento de pesas, pues está de moda y mucha gente se interesa. Sí, sí es importante porque hay más gente que no necesariamente tiene que entrenar aquí en la universidad. Mientras practiquen la disciplina y cumplan la normatividad para poder participar en el evento, pues adelante. La expectativa de Aguirre Jiménez es la calificación de ocho elementos para la Universidad Nacional. Para RTV Más Deportes, Erick Salgado Pérez.